Bueno, ¿van a participar o qué? ¿Se las llevan o no? Lo que toque. Igual es una prueba netamente deportiva. Entonces, ¿se le miden o no? Se tiene estado físico, yo veré. Estoy acá con Steven, uno de los bloggers de Villavicencio. ¡Una bulla para Steven! Listo, Steven. ¿Cómo ven a los participantes? La obra de la competencia. Ya están todos empezando a ensayar para ganarse las entradas para el Electric Avenue. Claro que sí, bueno, ¿y qué consiste el concurso? El concurso consiste en el que existe durante más tiempo con el cura a una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!